Muy buenos días amigos, amigas, sobre todo especialmente miembros de la mesa que compartimos, con los que comparto hoy este programa. Gracias sobre todo a la diócesis de León de Nicaragua por invitarme. Y digo desde León de Nicaragua porque me conecto desde España, donde también hay un león. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Creo que es fundamental y muy importante que tengamos en nuestro país, porque soy nicaragüense, muchas más de este tipo. Tenemos que avanzar en la reflexión sobre la comunicación digital en nuestro mundo, en nuestra diócesis y en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Me han invitado para hablar sobre el mensaje que acaba de publicar el Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Un mensaje que la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo a todos, porque nunca en la historia ningún Papa había utilizado una palabra que hoy está tan de moda, como es la palabra fecnio, una palabra que además es en inglés, acuñada, que incluso en el texto italiano, en el de todos los idiomas, aparece igual. Ya había anunciado que este iba a ser el tema de este año, pero la verdad es que nos ha demostrado un dominio bastante importante. se ha asesorado muy bien para poder explicar esta terrible realidad que estamos sufriendo en la época de la posverdad. Bueno, no quiero adelantar ideas. Empecemos un poco por orden. Voy a explicar primero qué es comunicar. Voy a explicar qué es una fake news, qué provoca una fake news, cómo combatirlas, y una invitación que nos hace el Papa al periodismo por la paz. Estos serán los cinco puntos que voy a tratar en estos 15 minutos que me han asignado en este día. Y, en fin, empecemos por lo primero, para no tardarnos más. Primero, creo que todos somos muy conscientes de que somos seres relacionales, seres para la comunión. Dentro del enorme proyecto de Dios para el hombre, la comunicación es uno de los elementos fundamentales para conseguir esa comunión. El Papa, realmente, si uno lo lee bien, acuña incluso una fórmula para explicar lo que es una fake news. Dentro de ese gran proyecto de comunión, de comunicación, le sumamos comunión más egoísmo y conseguimos lo que es la falsedad, lo que es la fake news. La verdad es que creo que es muy gráfico y muy fácil de comprender. Si somos seres para la comunión, en cuanto intentamos pensar más en nosotros mismos, pensar en ser los primeros en comunicar, en ser los primeros en dar una exclusiva, en ser los que tenemos más like, más me gusta, en ser los primeros en que tenemos más seguidores, vamos a empezar a crear ruidos y a crear falsedad y a crear problemas, porque la gente más sencilla la empezaremos a confundir. Bueno, pero ¿qué es una fake news? El Papa lo define perfectamente. Es una noticia, idea, foto, cualquier cosa, cualquier gesto comunicativo que contiene una parte de verdad y mucha parte de mentira. Es decir, hace que sea parecido a lo que podría ser, pero no lo es, y esconde una verdad. Yo creo que todos recordaremos que hace más o menos medio año, la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede tuvo que sacar un mensaje muy duro y muy claro en el que decía que cualquier mensaje del Papa Francisco que circulara por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por cualquiera de los medios que existen hoy, y no fuera verdadero, se iba a tomar medidas por parte de la Secretaría de Comunicación. Y esto es porque están abundando. Así como con Benedicto XVI abundaron los mensajes falsos en negativo con respecto al Papa, hoy abundan los mensajes positivos con respecto al Papa Francisco. A todos nos encantaría que el Papa dijera lo que yo pienso, a todos, pero no lo dice. Y entonces hay gente que se dedica a escribir cosas y a adjudicárselas al Papa Francisco. La misma Secretaría de Comunicación nos pidió que por favor verificáramos toda información del Papa Francisco en el único sitio oficial que existe, que es el del portal del Vaticano. Un portal que saben todos ustedes que ahora mismo se está renovando y que ahora mismo va a unificarse todo en uno solo. Pero estamos a la espera de eso. Yo creo que es muy probable que este mismo año podamos tener esta nueva estructura de comunicación de la Santa Sede. Bien, entonces, el Papa Francisco dice que no es él el primero en hablar del tema. Es cierto que tanto Juan Pablo II, Pablo VI, incluso y sobre todo Benedicto XVI han hablado sobre el tema de la comunicación con verdad, pero no de la fake news. Porque fake news en realidad es un término bastante reciente y además supone y se añade el tema de internet y la rapidez con que se comunican los mensajes hoy, cosa que no existía hace unos años. Esto es lo que nosotros en el mundo digital llamamos la viralización. Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué a alguien se le ocurre crear mentiras? ¿Por qué a alguien se le ocurre crear una imagen falsa, una noticia falsa, una frase falsa, incluso cuando son buenas? ¿Por qué? Bien, pues el Papa en el mensaje da tres razones. Yo creo que hay muchas más, pero las principales las dice él. La primera razón, dice él, es engañar con alguna finalidad. Pueden ser miles. La segunda razón, dice él, es manipular. Manipular con objetivos concretos. Y la tercera razón que da él es la de conseguir la opinión de los demás como la mía. Manipular las opiniones, sobre todo las opiniones políticas. El Papa no lo dice, pero todos lo sabemos. E incluso se puede llegar al extremo de que un partido político pague a personas para crear fake news. Lo hemos visto en muchísimos casos a nivel mundial. Hemos visto todo el problema de Rusia con Estados Unidos. Hemos visto el problema de Corea con Trump. Hemos visto en España mismo un montón de casos a nivel político. Pero también a nivel religioso. Lamentablemente, a nivel religioso, también estamos divididos. Y pensamos diferente en muchos aspectos. Y por tanto, ideológicamente, también nos interesa muchas veces manipular. Todos sabemos que esto no es evangélico. Pero se hace. Bueno, pero ¿en qué se basa la eficacia? ¿Por qué realmente funciona la fake news? También esto lo explica el Papa. Y nos viene a decir que los formatos que se utilizan por su contenido o por su forma son atractivos. Pensemos, por ejemplo, en que si coincide con que yo pienso política, social o religiosamente, acorde a lo que me estás diciendo, esa fake news, yo lo voy a compartir y quiero que se riegue por todos lados. Por ejemplo, también, una de las segundas razones es el mimetismo. El mimetismo relacionado con la verosimilitud. Es decir, parece real. Podría ser real. ¿Cuántas veces no anunciaron, por ejemplo, la muerte de Fidel Castro? Y era mentira. O la muerte del presidente de Venezuela, Chávez. Y era mentira. Tantas cosas como esas. Y una de las terceras razones es que se apoyan en las emociones fáciles. Todo el mundo tiene emociones fáciles como el miedo de que vienen los del Estado Islámico a invadir Karakosh. Un mensaje que a mí me ha llegado por WhatsApp un montón de veces. Y miles de emociones de ese estilo. O las emociones de felicidad, de deseos positivos, de esperanza. Bien, eso es lo que hace que sea fácil. El problema es que falta una educación digital para detectar cuando una foto, por ejemplo, está manipulada por Photoshop. Las personas mayores se creen que cualquier imagen, cualquier vídeo que se te está presentando por televisión o por YouTube o por Internet siempre va a ser real porque no consideran, no les entra en la cabeza de ningún modo que se puede manipular la imagen, que se puede manipular la voz y mucho menos que se puede manipular un vídeo o una foto. Bien, todo se puede manipular hoy. Y como he dicho al inicio, vivimos en la época de la posverdad. La época de la posverdad significa que es después de que ocurren las cosas cuando se revela que han sido mentiras. Bien, esto es importante, pero ¿cómo erradicarlas? ¿Cómo ir en contra de lo que son las fake news? Lo primero que el Papa insiste es en que las instituciones educativas creen programas para poder aprender a leer críticamente todos los mensajes, todas las comunicaciones. De este mismo modo, instituciones de varios tipos y también legales que también creen organismos, acciones legales para ir en contra de las fake news. Porque en Internet no existe una ley universal, sino que estamos parcializados. Cada país tiene su propia ley. Y en tercer lugar, dice él, las acciones tecnológicas como la que está tomando Facebook, supuestamente, porque eso es también un tema discutible, sobre el nuevo algoritmo que elimina de los rankings de arriba todo lo que son las noticias para, es el único modo que dicen ellos, se han encontrado para combatir la fake news. Y por último, de cara a nosotros, los usuarios de a pie, los que no estamos con el poder, el tema del discernimiento. El discernimiento. Es muy importante que el Papa insiste mucho en que la relación tiene que ver con la verdad. Si uno piensa en la persona, en la persona que hiere, en la persona a la que calumnia, o en la persona a la que le está adjudicando algo falso, va a frenarse más. Dentro del discernimiento, San Ignacio, uno de los factores que dice es, uno duerme tranquilo si te sientes feliz, si te sientes con gozo, con alegría de compartir. Bien, no es así, porque yo no sé si eso es así. Si yo soy consciente de que estoy manipulando, la conciencia normal sería no dejarme dormir, no dejarme sentirme feliz. Eso es un tema que creo que se puede profundizar muchísimo más. Por último, y para finalizar, el Papa Francisco habla del periodismo para la paz. Me parece fenomenal que insista en que los periodistas no estemos, y me incluyo porque también lo soy, que no estemos pendientes de las exclusivas solo para triunfar, para ser los primeros. Que no estemos tan pendientes de tener el mayor número de like, el mayor número de seguidores, los éxitos, los números. Y que cuando vemos las noticias, también pensemos en las personas. Me gustaría que, para finalizar, leamos ese último párrafo que el Papa Francisco escribe en este mensaje. Ha sido un gusto, y si Dios quiere, nos veremos pronto allá, en Nicaragua. Saludos desde esta pequeña isla de Mallorca, España. Saludos desde esta pequeña isla de Mallorca, España.